Hola, te quiero recomendar la mejor aplicación para los futboleros. Se llama OneFootball. La puedes descargar por Android y por iOS. Puedes seguir a tus selecciones favoritas, a tus equipos favoritos, a tus jugadores favoritos. Ahora que vienen las clases militeras Qatar 2022, cuarta fecha, puedes seguir a Chile, a Perú, Argentina, Venezuela, Paraguay, Uruguay y recibir notificaciones con los goles, alineaciones, todo lo que está pasando es lo mejor que es el tiempo real. También puedes ver los partidos de la Bundesliga en HD, en vivo, gratis. Aquí en la cancha con bombareta, arreglando 100%. Descarga, te dejo el link en la descripción. Hola, estamos de vuelta en otro capítulo de En la cancha con bombareta, donde el día de hoy analizaré el descenso de Alianza Liga. Que son culpables todos, no solamente los jugadores, o los entrenadores, o los dirigentes. Son todos responsables, que merecen descender. Porque no puede ser posible que hayan sido campeones en el 2017, una buena campaña en el 2019 también, con Pablo Bengochea, que después lo hizo mal, sí. Pero muchos cambios de entrenadores, donde le hicieron la gama a Miguel Ángel Russo, que ahora es entrenador de Boca Juniors, en el 2018. Después pusieron al interino Víctor Reyes, en el 2019. Después vuelve, Pablo Bengochea, en el 2019. Después Guillermo Sala, en el 2020. Después Mario Sala, después volvió Guillermo Sala. Después Ahmet. Entonces, es imposible que les vaya bien de esa forma. Porque yo le hice una investigación a Alianza Lima. Y me di el partido completo entre Sport, Huancayo versus Alianza Lima. Para analizarla al hueso. Porque con un empate, se salvaban. Entonces, ¿cómo van a perder? Tienen que salir con toda la pachorra. Y después, las peleas que hay afuera, en la tribuna también. Ya no vale ya. Los 90 minutos, se acabó el partido. Calladitos nomás, al descenso, a reinventarse. Porque todos nos equivocamos o fracasamos alguna vez en la vida. Si bien nos bajaban hace muchos años a Alianza Lima. Descendió, tocó fondo. ¿Y qué tiene que hacer? Sacar a todas las manzanas podrías. Del equipo. A todos. Porque no puede ser que hayan tenido tantos casos de indisciplina. Ascues. Daza. Salazar. Infiel. No. La energía estaba negativa. Por eso es que se iban los entrenadores también. Porque no les gustó el camarín. Porque fueron campeones y se agrandaron. Y los jugadores no mandan. Manda el entrenador. Por eso siempre digo que el entrenador tiene que tener carácter. Por eso es que yo... Ahora me voy para Perú a terminar mi carrera. No les voy a decir a dónde. Pero me voy a Perú. Por eso estoy haciendo este análisis también. Donde lo voy a sacar en unos meses más. Voy a estar habilitado ya. Por la FIFA. Ya. Entonces ahora vamos a ir a la cancha. ¿Qué? Alianza Lima jugó con la línea de 4. Que después voy a explicar por qué no tengo parados de esta forma a los jugadores. Aguilar. Lateral derecho. Vamos a ir por parte. Por jugador. Aguilar. Lateral derecho. Ahí. Lo pongo ahí por qué. Porque en el segundo gol. Se queda clavado en el piso. En el gol de Newman. ¿Ya? Y estos dos centrales, Salazar y Beltrán. Un desastre. Pero desastrosos los centrales. No marcan a nadie. En ambos goles. Sin marcar a nadie. Sin apretar. O estar cerca de un jugador rojo. Al menos. ¿Por qué? ¿Cómo fue la jugada? No vamos a decir el primer gol. ¿Cómo fue? Monfex es una plataforma de comercio e inversión que ofrece la posibilidad de adquirir una amplia gama de herramientas de comercio. Entre las que incluyen 12 criptodivisas, muchos pares de divisas, varios índices de acciones. No se debe ser experto en finanza o inversor para convertirse en un gran operador. Cualquiera puede aprender con los fundamentos del trading y de los mercados financieros. Con la academia de trading de Monfex. Webinar. Cursos gratuitos. Puedes aprender paso a paso cómo ganar dinero como operador Monfex. La interfaz es muy simple y fácil de usar. Aprende a operar como un profesional y gana en grandes con Monfex. Haga clic en la descripción del video y regístrese en la plataforma ya. El primer gol de Valverde. Un mal rechazo de Salazar, pero horripilante. Porque si estás jugando un partido por el que puedes descender, vas con todo el... ¡WAPA! La sacas a la tribuna desde un puntete. Con la punta al menos, no sé. Con la canilla, pero fuerte, con actitud. La deja ahí. Se la regala a Valverde. Balón pasivo. Es la marca. Muy pasivo. De hecho, le dan una vuelta. ¡Pum! Y la trae al segundo palo. Valverde. Golazo. Mal arquero. Pim. Butró. Porque ahora se anima como si jugaba. Aguilar. Salazar. Beltrán. Muy malos centrales. ¡Rossel! Muy mal también este. Y también estaba metido en casos de indisciplina. ¡Rossel! Porque se lo llevan con una facilidad. ¿Quién se lo llevan? Por acá. Carmona. Está va. Yuya toca el balón y pasa. Y Russell lo sigue. Y Carmona saca el centro. Con una facilidad. Este no está marcando a nadie. Beltrán. Salazar. Aguilar. Tampoco. Y Aguilar se queda clavado. Como dije. Y gol de Neumann. Ese fue el segundo gol. Por eso los tengo parados. Así al jugador. Este es el lateral derecho. Porque como jugaba Sport One Kyro. Jugaba con Pinto. Una línea de cuatro. Carmona. Balta. Baloyes. Ángeles. Después. Dos volantes de contención. Rojas. Y. Valderne. Yuya. Ahí. Caraza. De puntero derecho. Bazán. De puntero izquierdo. Y. Monsalvo. Que fue sustituido por Neumann. De. Atacante. En el centro. Así lo jugó. Pero no era un gran equipo. Y como jugó. Alianz Célibra. Para terminar la formación. De la línea de cuatro. Un desastre. Toda la línea de cuatro. En el segundo gol que. Manifestó. Aguilar. Clavado en el piso. Salazar. Beltrán. Sin marcar a nadie. Y. Roser. Se lo llevan. Con el chancho al hombro. No. Pues están jugando. Un partido. Demasiado importante. Y están vistiendo. Una camiseta. Que representa. A una gran parte del país. Después. De volante. Central. Acá nos jugaban. Con dos volantes de contención. Como Sport. One Kyle. O A1. Balón. Que no sé. Si se dice. Bayón. O Balón. Ya. Para que. Los que me critican después. Porque es con doble L. Y con mi apellido. Que se escribe. Bombayet. Entonces. Hay gente que me dice. Bombayet. Porque lo leen así. Y no saben. Entonces. No sé cómo se dice. Bayón. O Balón. Díganme en los comentarios. Balón. De volante central. Lento. Lento. No pedía el balón. Trotón. 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 Trotó todo el partido. Cero reacción. En velocidad. Y quedó manifestado en el pierre gol. De Valverde. Después. Al lado. Derecho. Ascues. Un desastre. Ascues. Dicen que estaba lesionado. Desde el minuto 20. Pero si estaba lesionado. Desde el minuto 20. ¿Cómo va a tirar un penal? O sea. ¿Cómo nadie le dice? ¿Quién manda? Y el penal. Lo tira con una displicencia. Si vas a tirar un penal. Tan importante. Pero tan importante. Como una final del mundo. Es porque vas a descender. Por lo menos. Pégale fuerte. Que se te vaya. Para arriba. O que le agarró al arquero. Pero no así. Puso un cartel. La voy a ir para allá. No. Pues sí. El fútbol es de engaño. Si va a tirar así. De despacio. El penal. ¿Cómo se hace eso? Se pone el balón. Arquero. ¿Verdad? Como lo hace Neymar. Con el balón. Ronaldinho. Maradona. Lo hacía. Van lento. Mirando. Al arquero. Y no saben para qué lado van a tirar el balón. No toman la decisión aún. Y cuando ven que el arquero se mueve un segundo. Se lo tocan para el otro lado. No. Y lo dejan a destiempo. No se hace así nomás. No. Lo pueden hacer los cracks. Los otros. Agarran el balón. Y le pegan fuerte. Agarran el balón. No es un crack. Después. En el segundo tiempo. Tuvo un cabezazo. Solo. Pero solo frente al arco. Se le fue. Después una volea. Solo frente al arco. Pero solo. Se le fue también. Y estaba metido en los problemas de indisciplina. Por este lado. El mejorcito. Arrué. El primer tiempo tuvo un remate. Pero muy pasivo. El tenía que pegar más fuerte. Que la agarró bien pinto. Entonces. Ahí está. Clarita. Balón. O bayón. Ascues. Cornejo. De centro campista ofensivo. Arrué. Ya. Cornejo. No. Remató al arco. Pocas llegadas. Poco contacto con el balón. Para hacer. El volante de creación. Llegó. Después. Alianza Lima. Con. Un cabezazo. Que tuvo Salazar. Que. Cabecea. Horrible. O sea. No pueden tener ese central. Pero no es culpa de Salazar. Es culpa de quien lo pone. O quien. No le enseñan. Como no va a saber cabecear. Y como no va a saber despejar. Y como no va a saber que. Como central. Tiene que marcar. Él. Uno de los dos centrales. Al delantero. Que estaba jugando con uno. Es por Huancayo. Con uno estaba jugando. Un centro del lateral. Todos para acá. Hasta el arquero. Butrón. Todos. Y después devolviéndose. Todos para allá. No. Se nota que están mal entrenados. Hay. Hay todo esto. Después. Mora y Rubio. Rubio. Al menos. Cabecea con actitud. Pum. Y no lo digo porque es chileno. Porque no tuvo un buen rendimiento tampoco. Es culpable del descenso también. Después. Las peleas. Que hubieron. Son todos culpables. Que se vayan todos de Alianza Lima. Le pertenece a parte de la fanaticada de Alianza Lima. De Perú. No a los dirigentes. Ni a los entrenadores. Ni a los jugadores. Que se adueñan del club. Los jugadores. Reitero. Por falta de carácter. Bueno. Ese es el programa del día de hoy. De Jean-Pierre Bombalet. Que se despide con mucho afecto. A todos los suscriptores. En la cancha. Con Bombalet. Gana junto a One X Beat. Acá podrás apostar. Por tu equipo favorito. De las mejores ligas. Tanto sudamericanas. Como europeas. Además recibe un increíble bono. De hasta un 100% en tu primer depósito. Sigue el enlace. Y comienza a ganar con nosotros. Aparte de eso. Puedes conseguir hasta un bono de 130%. Con nuestro código profesional. Bombalet. ¿Qué esperas? Sigue el enlace. Y comienza a ganar. Ahora mismo. Ya. Aquí en la cancha de Bombalet. Te recomiendo. 100%. Especialmente. Y comienza a ganar. Quando? Están aquí.